Música Dame la mano prima, no quiero primar Que la noche está oscura y no es el camino Que reza el herido, que dame la mano Que me voy al cuartel, que me han reclamado Que la reina me llama a ser soldado Música Que reza el herido, que dame la mano Que me voy al cuartel, que me han reclamado Que la reina me llama a ser soldado Música Dame la con idea de matrimonio Pa' cuando me licencie, habrá casorio Que reza el herido, que dame la mano Que me voy al cuartel, que me han reclamado Que la reina me llama a ser soldado Música Vaya se de mi casa los aramujos Que si sale mi padre, no queda uno Que reza el herido, que dame la mano Que me voy al cuartel, que me han reclamado Que la reina me llama a ser soldado Música Hacia Roma caminando peregrinos Pa' que locas el papa, porque son primo Que reza el herido, que dame la mano Que me voy al cuartel, que me han reclamado Que la reina me llama a ser soldado Música 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 Música